Foto de Internet La adaptación cinematográfica del libro, Doctor Sueño, secuela de El Resplandor, tendrá a Ewan McGregor como protagonista. El actor de Trainspotinagi Moulin Root dará vida a un Danny Torrance adulto, reflejo de su padre asesino, quien tras una etapa de alcoholismo usará sus poderes para ayudar a los enfermos en etapa terminal de un hospicio. La cinta será dirigida por Mike Flanagan, quien adaptó la también novela de King, El Juego de Geralt, para Netflix. En la producción también participarán Trevor Massey y John Verde Vertigo Entertainment. Con información de Variety ¡Gracias!